Para tener productores rurales más fuertes y más capacitados, lo más importante es la herramienta de la información. Ya está comenzando Informe Rural. Información con Rinde Asegurado. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, este verano, cuídate y disfruta cocinando con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar Nos encontramos con el Ministro de Agricultura de la Nación, Mastarra, para que nos comente un poco en qué está trabajando el Ministerio. Bueno, tenemos un Ministerio que abarca geográficamente un país tan extenso y diverso como Argentina, que a su vez, de las distintas producciones, tiene distintos sistemas productivos. Por lo tanto, la tarea es abocarse a que se valorice el concepto de equidad social y equidad territorial dentro de lo que es la producción del agro, con especial énfasis en generar productos para el mercado interno, pero también para poder cumplir con los compromisos externos, que son, obviamente, los productos agropecuarios, una fuente de divisas fundamental para la Argentina. Ministro, recientemente hubo reuniones con la India y con algún otro país. De hecho, antes de ayer estuvimos en Brasil, Brasilia, con la Ministra Teresa Cristina, cerrando la agenda de trabajo que nos habíamos propuesto hace un año atrás, donde establecimos 54 puntos para debatir y resolver temas que tenían algunos 15, 18 años de antigüedad y que habían siempre quedado pendientes en agenda. Y nos juntamos para hacer una reunión de trabajo y lo que pudimos validar es que de los 54 puntos, 49 puntos están resueltos. Nos quedan solo 5 puntos de análisis con el Brasil. No queda ningún producto que no pueda comercializarse entre Argentina y Brasil con los respectivos protocolos. El más emblemático que se ha hablado en los últimos tiempos ha sido el del langostino, pero también esto significan protocolos de peras y manzanas, de uvas, de ganado bovino, de reproductores bovinos, porcinos. En fin, una tarea muy importante de articulación con nuestro principal socio en lo que es materia comercial y que debe ser, sin duda, nuestro socio estratégico para el mundo. Bueno, usted lo ha dicho. ¿Y ese socio estratégico nos va a comprar trigo en tiempo y en forma? Sí, sí. Uno de los temas que hablamos es que el trigo va a seguir siendo comprado. La ministra siempre pone mucho compromiso para que no se tomen decisiones inapropiadas respecto del trigo argentino. Y estamos, la verdad, que muy satisfechos de la ruta. Ministro, siempre se le pide al productor cantidad y calidad en trigo, ¿no es cierto? Y el productor lo que demanda es una segregación y que separe la calidad. Es un objetivo, porque si no se paga lo bueno, lo malo por malo y lo bueno por regular o malo. Para nosotros poder hacer valoraciones como se hacía en otras épocas, por calidad bien definida, es un objetivo para que el comercio sea justo, sea equitativo y se premie a la buena tarea. ¿Finalmente algo en carpeta? Sí, que los productores tengan confianza en que vamos a sostener las medidas que hemos propuesto desde el inicio de nuestra gestión. Estamos sosteniendo una política que alienta a que el productor con confianza invierta, lo viene haciendo. En trigo no hemos tenido una superficie récord porque no alcanzó el agua, pero estaban comprados los insumos para lo mismo. En este año aspiramos a lo mismo e incluso más, porque ya van dos campañas. Esta va a ser la segunda campaña en la que demostramos que sostenemos las decisiones que tomamos. Gracias, Ministro. No, por favor. Gracias. 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 Gracias.